¡Eh! ¿Qué pasa gamers? ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a hacer cajas! Como veis aquí abajo, tenemos 29 cajas. Hemos comprado otra vez. Bueno, mi novia me ha regalado. Que hoy día, cada día estamos, 23. 23 de abril, perdón. Hoy aquí en Cataluña es Sant Jordi. Y mi novia me ha regalado unas cosillas. Unas cosillas para nosotros, para los dos. Y otra que es un código de PlayStation Store de 50 euros. Con el cual 25 me los he gastado en otra cosa que os traeré más adelante, que os lo traeré. Y otros 25 me los he gastado en las cajas de Overwatch. Para traeros hoy, aquí, un abriendo cajas. Os digo, he seguido abriendo cajas a lo largo de mis partidas, evidentemente cuando he subido de nivel y demás, de Overwatch. Y tengo todas las skins nuevas. Null Sector de Bastión. Blackwatch de MacGrey. Médica de combate Sigler de Mercy. Null Sector de Oriza. Talon de Widowmaker. Cadete Oxton de Tracer. Ironclark de Torjorn. Ingeniero Jefe Linhorn. Y Teniente Wilhelm de Reinhardt. Las tengo todas. Menos esta. Como veis, tengo las monedas. Puedo pirármelo con una manera. Pero me quiero esperar. ¿A qué me quiero esperar? Pues ahora a tirar todas las cajas. Y si no me tocan estas cajas, me quiero esperar al último diálogo. Pero al anterior día, el día antes de que se acabe, para pillármelo en las monedas. ¿De acuerdo? Quiero ahorrar monedas y demás. No me las voy a gastar absolutamente nada. Solo en la de Genji. Solo me las estoy agarrando para la skin de Genji. Así que el último día, voy a coger. Y si no me ha tocado en ninguna caja, me lo voy a coger. Pero hasta entonces tenemos estas 29 cajitas que podemos tirar perfectamente. Las cuales, por una promesa, 15 va a tirar mi novia. Y las otras las voy a tirar yo. Así que Kari empieza con la primera. Dale, vamos. Vale, empezamos bien, puta mierda. No pasa nada, no pasa nada. Vale, tira otra vez. No pasa nada. Mantén la X, eso es. No, mantén. Si te hace más cómodo, tira para atrás y luego vuelve a darle la X. No pasa nada. Vale, otra vez mierda. Empecemos muy bien. Muy bien. Venga, vale, otra vez. Vale, épico. Vale. Otra vez. No sé. No pasa nada. Todavía tenemos 26 cajas. Vale, a ver. Vale. Vale. A ver, ¿cuántas llevas? De 29 a 5, 4. Vale. Tira otra vez. Vale, estas no estaban. No estaban. Monedas y algo del soldado que no tenía. A ver qué soldado que es. Puede destacar, me parece. Sí. Vale, guapa. Objetivos múltiples. Guapa. Pónsela. Dale la X. Perfecto. Vale, a la atrás. Y mantén la X. Eso es. Vale, perfecto. Está guapa. Está guapa. Vale. Puta mierda. Todo duplicado. Dale otra vez. A ver. Venga, hostia puta. Se me está resistiendo, eh. Se me está resistiendo. Atención. Atención. Monedas. Muchas monedas. 4.240 monedas que tengo ya. Madre mía. El símbolo de la Black Watch. Ese está guapo. Este es el símbolo de la Black Watch. Vale. A ver. Qué bueno. Vale. Puta mierda otra vez. Ahí. ¿Cuánta me queda? Todavía te quedan. Tira otra vez. Madre mía. Esta chacabala me arruina. Oye. A otra vez mierda. Creo que dices que si tienes buena suerte. Sí. Los cojones. Dale otra vez. Vale. Con esta ya llevas 10. Vale. Yo tiro las últimas. No, no. Tira, tira. Te quedan 5. Tú tiras los últimos 5. Tú tiras los últimos 5. Vale. Vale. Venga. A ver. Abrimos hasta. Vale. Toco yo el mando. Oh, oh. Cromado del Genji. Cromado del Genji. Este me mola. Lo voy a poner. Aunque tengo fibra de carbono. Pero os voy a decir una cosa antes de tirar la siguiente caja. Todo lo que tengo del Genji. ¿Vale? Todo lo que tengo del Genji. ¿Vale? El aspecto de fibra de carbono me lo tuve que pillar yo. No me ha tocado ni una skin de Genji. Ni siquiera las de 75 monedas. Ni siquiera esas. Todas esas skins de Genji no me ha tocado ni una. Solo tenía la de fibra de carbono porque me la pillé yo. Que tenía 250 monedas. Dije. Pues me voy a pillar algo. Pille esta skin de Genji. Y dije. Pues para la saca. Esta es la primera skin de Genji que me toca las cajas. Y está muy guapa. Venga. Siguiente. A ver. Me gustaría que me hubiera tocado la de Sparrow. Pero bueno. No pasa nada. Además la de Blackwatch. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Puta mierda. Siguiente caja. Venga. 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 Se me está resistiendo mucho el cabrón del Genji. El Blackwatch tío. No pasa nada. Vale. Este es pose de victoria. Vamos para entrar. Aunque no lo use yo el Junker. Pero bueno. Vale. Tegenario. Blackwatch. Les Macri. 200 putas monedas tío. 200 putas monedas tío. Yo es que digo. Pero por que me metan el puto ahí. Y no lo entiendo. No lo entiendo. Otro. Vale. La. 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 La Valkiria de. De la Mercy. Está guapo. Si. Pero como ya tengo la del Overwatch. Cuando estaba el Overwatch vaya. Bueno. Que sigue estándolo pero. En fin. Vale. Puta mierda. No me va a tocar a Genji tío. No me va a tocar a Genji. Es que ya lo veo. No me toca a Genji ni queriendo. Macho. Otra puta mierda. Venga, seguimos bien Este juego me odia Este juego me odia, tío Tres mierdas de caja seguidas, manche Yo estoy pipando Este juego me odia, no entiendo por qué Si yo te quiero mucho, cabrón Venga, tú Pero qué mierda es esta, por favor O ver más, tío Te estás pasando Más monedas Coño, esta quien es Amiga de Top John Brigitte Será alguna de las escuelas de Top John Venga ¡Joder! Yo estoy flipando Venga, venga, venga Los grafitis todos repetidos Aspecto de la Zarya También aquí chulo El grafiti que he tocado Sí, el grafiti de Ana Esto es de Ana Recién nacida Claro, es de la hija Y se ve que el otro es el padre Evidentemente, la hija es para Vale, me quedan dos cajas Las últimas cinco, hostia ¿Es de grafitis o en este? No me lo puedo creer ¿Eres a catarrato grafitis? No me lo puedo creer, tío Este juego se ríe de mí Este puto juego se ríe de mí Como le toque a mi novia Todo oscuro que me cuelgo Oye, pero es mejor que toque, ¿no? ¡Atención! ¡Estoy fricado! ¡Me cago en su puta madre, tío! Uy, otra vez ¡Pero por favor! ¿Pero de qué va este puto juego, tío? Yo estoy flipando Yo estoy flipando, tío Venga ¡Joder! ¡Aquí tiene que estar! ¡No! 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 Es una cidad de Kpiria No es una cidad de Kpiria Oye, esta cidad es muy buena ¿sí? ¡Diósss! ¡Diósss! ¡Madre mía que cae! ¡Míraló! 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 ¡Ay, madre! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en su madre! ¡Con los ojos rojos! ¿Vosotros veréis que perecía siendo de personaje, por favor? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Si es que yo le dico a los ojos que me pidiera, tío! ¡Ja! ¡GAY! ¡Yo le dico a los ojos que me pidiera! ¡Oh, no juro! ¡Míralo! ¡Míralo, guapo! ¡Con esos ojos rojos! ¡De verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Por favor! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Míralo, tío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Voy a hacer otra cosa! ¡No, espérate que si toca! ¡Cabe si toca, tío! Bueno, si no toca, me lo pillo, ¿vale? ¡Que es un solo 1000 y te coa 5000! ¡Pero si no te lo vas a poner! ¡Que yo me conozco! ¡Que yo me conozco! ¡Que estoy todo mal! ¡Madre mía! ¡Te voy a dar 20 hijos! ¡20 hijos te voy a dar de ti! ¡Madre mía! Áerina a ver de la de... de meii ¡De bombera! Está muy graciosa Es irónico porque ella es de hielo pero tiene bombera ¡Vale! ¡Aargh! Que bueno, tío ¡Que bueno, tío! Lo demás no es lo que me ha tocado Fue la estacada del Reinhard me parece, si. Me faltan dos, deja mi tal. Martillo, va. Ah, esta esta guapa. Esta esta guapa. No vale. Toma. Ah, por mi, tío. Dios. Toma. Uy, Reinhard toda vez. Hostia puta. No me lo estoy creyendo, tío. Toma. No me lo estoy creyendo. Ah, tío. Vale, vale. Voy a comprar el de Genji la otra. Espérate, vayas a que salga otra vez. Que no le van a ganar. Que son solo 1.000 monedas. Tengo 6.000 casi ya. Ya, tengo casi 6.000 monedas. Me lo voy a pillar. Hostia, que si me lo voy a pillar. Tú dirás, venga. A ver, a ver. Este de Genji como se ve. Con las jugadas destacadas. Venga. El de Genji. Casi se ve la cara de Genji, tío. Por completo. Matat mismo, eh. whoo. Tío, que cara de cabreao. Lo has visto? ¿Que cara de cabreao? Se lo da el guerrero. La risilla, ¿lo has visto? Siempre es risilla de chulo, végalo, 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 que cabrón. Shuriken. Toma. Tío, está guapísimo. Y bueno, con aquí el señor Genji de la BlackWise de fondo. Me despido, chavales. Hasta aquí el vídeo. Os traeré otro vídeo con una partida de Genji nuevo. Y otra partida con la de Sparrow también, de Genji cuando era joven. Y también os traeré partidas con todas, todas que no se me den bien, los personajes. Los personajes que no se me dan nada bien. El Thor Jon, el Reinhardt... Reinhardt tampoco. El Bastion, Pichipicha. La Tracia no se me da mal, la Widowaker tampoco. La Orisa, Pichipicha también. El Malkrin se me da bien. Y bueno, pues en el Genji ya me habéis visto que no se me da mal del todo. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estar abriendo cajas. Ha sido impresionante, sobre todo la caja que ha abierto esta ratita de aquí. Impresionante, dos épicos y dos legendarios. La mejor caja del mundo, te lo digo en serio. Esas manitas son mágicas. Yo creo que cada mano vale 5 millones de pagos. Me parece bien, porque si no, eso no es normal. Así que bueno chicos, gracias por haber estado hasta el final en el vídeo. Si no habéis estado hasta el final, que os den por culo. Dale like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues a todos, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!